¿Qué tal amigos de MBM? Hoy vamos a hablar nuevamente de un tema financiero. ¿Qué te parece hablar respecto del buro de crédito? Sin duda es un tema de gran relevancia que genera sin duda problemas con el solo hecho de nombrar el nombre. Lo importante que tú tienes que saber es identificar qué es el buro de crédito y cómo puedes sacarle provecho. Lo más importante del buro de crédito es que existen en México tres sociedades de información crediticia. Esto quiere decir que existen tres empresas que recopilan información respecto de tus créditos que tienes con instituciones. Tienes que saber que existe el Transunión de México que es para personas físicas, está Don and Brastreet que es para personas morales y existe otra tercera empresa muy importante que se denomina Círculo de Crédito. Estas tres instituciones se cargan de recopilar información de los créditos, pero fíjate, no solamente bancarios sino también de tiendas departamentales o empresas que ofrecen un servicio tal y como es televisión por cable o algún sistema de telefonía celular móvil. Lo que te permite también saber que todas las créditos que tenemos con estas instituciones son reportadas al buro de crédito. ¿Por qué se genera un estigma bajo estas sociedades de información? Por el desconocimiento que tienen las personas respecto de los buros de crédito. Principalmente el buro de crédito lo que te hace es saber realmente si tienes una capacidad de pago o una capacidad de endeudamiento. Sirve para que las personas, las otras instituciones puedan identificar si tú eres susceptible de adquirir o no un crédito y esto genere una estabilidad económica en nuestro país. Implica también que no exista morosidad. ¿Te imaginas prestar a alguien que no conoces su antecedente? De eso se trata el buro de crédito. Ahora bien, ¿de qué depende de que en el buro de crédito estés bien o con una calificación negativa? Depende de tu comportamiento con los pagos. Si tú haces un pago puntual de tu crédito, va a estar calificado con el número 1. Si te atrasas de 29 a 30 días, vas a generar un atraso en tu histórico de pagos que va a estar manifestado bajo una calificación negativa hasta llegar con una calificación 9 que esto impedirá sin duda que seas sujeto a crédito. Lo más importante que debes saber es estar al pendiente de tu consulta del buro de crédito. El buro de crédito es gratis una vez al año. Recuerda que existe una ley para regular las sociedades de información crediticia que contempla este derecho que tu consulta genera una al año sin costo. Las subsecuentes consultas generan un costo, por lo que te invitamos a estar pendiente de tus registros que aparecen en el buro de crédito. Importante también identificar que cuando trates o identifiques algún problema con tus registros o créditos en el buro de crédito, lo hagas de conocimiento a tu institución financiera. Ahora bien, si desconoces registros en el buro de crédito, lo más importante es que hagas tu reclamación directamente con la otorgante del crédito para que actualice tu registro y sobre todo lo actualicen y en su caso lo eliminen. En Oaxaca particularmente encontramos problemas respecto de registros que no le corresponden a las personas y por lo tanto generan un historial crediticio negativo. ¿Qué tienen que hacer en estos casos? Iniciar un procedimiento de aclaración directamente con la institución de crédito o mejor, con la sociedad de información crediticia. El procedimiento es muy sencillo. Debes anexar un formato de reclamación, el reporte de crédito especial actualizado, documentos que acrediten el interés jurídico y con esto en un plazo de 45 días se va a actualizar tu registro en el buro de crédito. Lo más importante de esto es estar al pendiente del buro de crédito y esto generará un historial crediticio al corriente. Para finalizar, amigos de MBM, es importante destacar que consultes por lo menos una vez tu reporte de crédito especial y sobre todo esto con aras de evitar el robo de identidad. En Oaxaca encontramos problemas radicales en el esquema del robo de identidad, por lo que te invito a consultar tu buro de crédito. Sin duda, es un día muy importante para ti, así que seguiremos en esta columna dando información respecto de educación financiera. Y recuerda, la educación financiera es tu ganancia.